Gracias a su riqueza arquitectónica y cultural, el municipio de Sonzón sirvió como locación para la grabación del primer capítulo de la serie para televisión Albaricoque. Albaricoque es el proyecto académico de un grupo de estudiantes del Programa de Comunicación Audiovisual y Multimedial de la Universidad de Antioquia. Albaricoque es una serie que cuenta la historia de un pueblo que tiene el mismo nombre, en donde todo transcurría con mucha calma, era un pueblo pequeño, por decirlo así como olvidado, no llegaba a nada, y un día un joven llamado Rafael se encuentra en unas cartas, con las cartas alguien llamaba un memo las empieza a interpretar, y el pueblo, por ahí dicen que pueblo pequeño, infierno grande, entonces el pueblo se empieza a empelicular con que las cartas son premoniciones, entonces leen las cartas, hacen las interpretaciones y siempre surgen como interpretaciones como se va a incendiar el pueblo, va a venir alguien, cosas así, se va a inundar, entonces esas cosas hacen que el pueblo tome unas decisiones y prácticamente como que colapse el pueblo, entonces es como toda la historia que cuenta la serie y que en el primer capítulo pues contamos una de esas situaciones que pasan. Este grupo de trabajo escogió al municipio de Sunzón para realizar dicha grabación, referenciados en la realización de proyectos anteriores y por cumplir con varios de los aspectos que se requerían para esta nueva producción. Vinimos pues a grabar aquí porque la historia se desarrolla en un pueblo latinoamericano y digamos que tiene algunas similitudes ese universo narrativo con la propuesta o con la arquitectura que tiene el municipio de Sunzón. La historia está marcada como en un pueblo frío, entonces la niebla acá que nos salió como en todos los días quedaba súper hermosa, pero ya llegaba el punto en que empezaba a llover y sí se nos complicaba las cosas, pero en general el clima como que también por la niebla y eso y por el clima frío nos colaboró mucho también. Nos levantamos a las 7, a las 7, a las 5 a veces y nos acostábamos a las 12, a la 1, siempre eran larguitas, pero de rodaje como tal eran por ahí 10, 11 horas diarias más o menos. Los habitantes del municipio se convirtieron en insumo esencial para lograr los objetivos propuestos durante esta semana de rodaje. La experiencia muy bonita sobre todo por la gente que es muy colaboradora, yo creo que si no hubiéramos encontrado como gente tan abierta a las personas que llegamos a hacer esto, no hubiera sido posible hacerlo porque sí necesitábamos mucho como de la amabilidad de las personas. Pudimos grabar todo gracias a la gente, pues como que siempre hubo muchísimo apoyo de todos los sonsoneños y nada, pues como que nos vamos muy contentos, pudimos robar todo lo que teníamos previsto y ya. Es de resaltar que en esa producción participaron varias personas del municipio, tanto apoyando la parte técnica como en el tema de la actuación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!